Bueno, J.A. Fernández y pasaje Tedín. Acá nos habían pedido los vecinos que nos acercáramos porque había un pozo bastante peligroso. En donde pasa esta... por esta arteria pasan colectivos y muchos vehículos. La J.A. Fernández es muy concurrida. De tal manera que observamos que están trabajando allí la gente y hay un vehículo estacionado que, digamos, estamos molestando un poquito por el paso porque, lógicamente, están trabajando en ese pozo. Lo importante de este informe es que han pedido a los vecinos que vengamos, que nos acerquemos para poder visibilizar esta problemática, pero ya está trabajando la gente. No sabemos si es Aguas del Norte, si es una empresa tercerizada, pero lo importante es que están realizando la tarea de arreglar este pozo. Están trabajando allí. Seguramente que ya va a quedar solucionado si hay alguna pérdida o algo por el estilo y tratar de darle una solución concreta, de arreglar este pozo. Están trabajando. Bueno, nobleza obliga, ¿no? Tenemos que decir, si bien es cierto, hay una rotura, pero ya hay una empresa que está realizando la tarea correspondiente de realizar la correspondiente reparación. Estamos, reitero, J. Fernández, pasaje TEDIN. Aquí están trabajando en este momento. Seguramente que les va a llevar algún tiempito porque esto es algo que debe llevar el tiempo correspondiente para poder realizar las revisaciones necesarias, si tienen que hacer cambios o no, en alguna cañería o algo por el estilo. Observamos que la tierra está húmeda, como que hubiera la posibilidad de alguna pérdida. Lo importante a los vecinos que se han comunicado con nosotros es de que en este momento están realizando la tarea correspondiente en esta zona para poder darle una solución, que es lo más importante, que es lo que quieren los vecinos. Así es que se está trabajando, se está llevando a cabo la reparación de esta zona y esperemos que puedan encontrar, si existe alguna pérdida o algo por el estilo, solucionarlo. Y además de eso, tratar de terminar que quede esto una vez que finalicen el pavimento, el pozo tapado, que no quede un pozo nuevo más, sino que puedan llegar a concluir con toda la tarea. Hasta aquí nuestro informe. Están trabajando para que los vecinos que se han comunicado con nuestro canal, con nuestra producción, se queden tranquilos, por lo menos se está realizando la tarea para tratar de darle una solución. Gracias.